Todos los días Patricio sube a sus tanques elevados que tiene en su casa, ubicada en el barrio Huertos Familiares de la Parroquia de Guayabamba, con la esperanza de que el líquido vital haya llegado a su domicilio. Pero no, cuenta que son años con este problema y ya no saben qué hacer. Nuestra calle que es la San Ramón, todos los vecinos de aquí para abajo no tenemos agua. O sea, si viene, viene pero muy poco y viene con aire. Los vecinos dicen que aunque no tienen agua, lo que sí les llega son las planillas con elevados costos de un servicio que no tienen. El pago de los 70 dólares fue básicamente por aire. Todo el mes no hubo agua, trataba, o sea, nosotros queríamos abrir el grifo, lo que salía era aire. O sea, definitivamente nos cobraron por el aire. Nosotros pedimos como moradores de este barrio que nos vengan a solucionar el problema. Doña Elena diariamente camina varias cuadras para conseguir una cubeta con agua y así cocinar sus alimentos. Vienen los trabajadores contratados del agua, vienen, nos revisan, abren las partes donde tienen ellos las mangueras y dicen que en la manguera sí hay agua. Pero nosotros no tenemos agua. Los vecinos cuentan que a veces tienen que amanecer pegados a las llaves para ver si llega el líquido vital. O si no, esperar que lleguen los tanqueros con agua. Pero no hay bolsillo que resista. Los tanqueros más o menos es unas dos veces al mes, porque somos tres familias y necesitamos tener el agua. El barrio Huertos Familiares está ubicado en una zona alta de la parroquia. Piden una solución a este problema, pues aquí viven alrededor de 80 familias. Piden una solución a esteusalito. Piden una solución a este elemental.